Advertencia, este es un contenido para aquellas personas que les gusta el terror, solo es entretenimiento, y si eres un niño o una niña medosa, es mejor que no veas esto. Free Fire es un juego que desde su salida ha traído consigo cosas muy extrañas que todos los jugadores hemos encontrado poco a poco. Pero hoy te vengo a contar una historia sacada desde Facebook. Como todos sabemos, Facebook es una red social la cual la mayoría de nosotros conocemos, en donde un número sin fin de personas interactuamos entre sí y compartimos cosas que suceden en nuestro planeta Tierra. Incluso somos parte de los usuarios de Facebook. Quizás aún no te has enterado, pero... El día 11 de julio del presente año salió a la luz un video un tanto perturbador de una cuenta de una chica, en donde ésta se encontraba llorando y diciendo cosas muy extrañas. En el video, se muestra a la chica hablando de Free Fire. Para no hacer más espera, te muestro el video completo a continuación. Pero antes de esto, te digo que es tu responsabilidad ver lo siguiente. Free Fire es malo, no juegues Free Fire, porque tiene demonios, demonios que te atormentan. Eso me estaba atormentando, Free Fire, Free Fire. No juegues Free Fire, no juegues Free Fire, demonios, demonios. Sí, Free Fire es malo, es malo Free Fire. Eliminar Free Fire es malo, es malo Free Fire. Como podemos ver, la chica se muestra muy asustada. Y nos dice que no juguemos a Free Fire en diversas ocasiones, ya que le han ocurrido cosas muy espantosas jugando. No nos dice cuáles, pero además de esto, menciona que se encuentran demonios dentro del juego. Sinceramente al verlo, cualquiera podría sentir escalofríos, ya que la forma en la que habla y el ambiente del video son muy tenebrosos. Hoy te hablaré sobre este caso, para que sepas si en verdad existen estos seres malignos dentro del juego. Como ustedes saben, en todo este transcurso de tiempo, yo les he traído diversas historias de terror acerca de Free Fire. Así que les puedo decir que el video es verídico, ya que no ha sido la única afectada al jugar esto. Además, leyendo más comentarios dentro del video, me di cuenta de más cosas aún. Muchos más usuarios comentaron ciertas experiencias que han vivido al jugar a Free Fire. Al leerlos, incluso a mí me dieron escalofríos, ya que son muy perturbadores muchos de ellos. A continuación, te leeré algunos de estos. Así que comienzo. Hola, yo creo en la chica del video, ya que a mí también me han ocurrido cosas extrañas dentro de Free Fire. Y no sé qué hacer. No les he contado a mis padres, debido a que sé que ellos me dirán que solo es un juego y que no pasa nada. Necesito ayuda urgentemente. No sé qué me pueda pasar si sigo dentro del juego. Otro comentario más dice lo siguiente. Atención a todos. Todos lean esto. Todo lo que dice la chica es verdad. Para mí es tarde, ya que una voz de un demonio me habló. Y me dijo lo siguiente. Tú y todos los que juegan Free Fire morirán. Tienen tiempo aún para salvarse. Hasta luego a todos. Otro comentario más dice lo siguiente. Hola a todos. Necesito ayuda urgentemente. Seres extraños se encuentran dentro de mi juego. He visto personajes dentro de las partidas con colores extraños. Incluso en mi mismo menú salen estos personajes. Al ver este video, ahora comprendo la razón. Y sí, Free Fire es del diablo. ¡Auxilio! Les relato un último comentario. El cual, a mi parecer, es el más tenebroso de todos. Así que comienzo. La chica del video tiene toda la razón. Tenemos que tener cuidado jugando. Ya que hay cosas malas que pueden pasar. Yo ahora mismo, me encuentro en mi habitación totalmente solo. Son exactamente la una de la mañana. Y entré a Facebook, ya que mis amigos me habían etiquetado en este video. Al terminar de verlo, sentí algo extraño. Creo que el video está maldito. Ya que, entré a Free Fire una vez determinado de ver el video. Mi juego se quedaba congelado al estar en una partida. En algunas ocasiones, incluso la pantalla se puso extraña. De una manera que no puedo explicar. Creo que ya no hay salvación para mí. Ya es demasiado tarde. Siento una mano en mi espalda al estar escribiendo esto. Aquí, acabó este comentario. Creo que todos sabemos lo que le ocurrió a esta persona. Nadie sabe lo que les puede ocurrir a todas las demás. ¿Qué comentaron? Algunas tienen un final parecido. Pero otras no. Todos estos comentarios los puedes buscar si eres paciente. Pero, se cuenta que si te ha ocurrido algo mencionado anteriormente. Te podría pasar algo malo. Pero también se cuenta que si te suscribes, no te pasará nada. Así que, tú ya sabes qué hacer. Bien, ahora sí pasemos a los mega saludos. Hoy vienen saludos solo de YouTube. Y también para aquellos que fueron a suscribirse al canal de mi amigo. Un saludo para Emilice Martínez. Y para Cristian Huaman. También para José Nabor Sequera. Un saludo también para Kevin Daniel J. Para Inés García. Gracias por ir a comentar y suscribirse a su canal. También para Alejandra Barreto. Y para Yoeldis Gómez Gómez. Igual forma, para Rubén Darío Romano Bando. Un saludote. También para Nelson Chávez. Un saludo. También un saludo para Ángel Bobilla. Un saludote. También para Jordan Miranda. Un saludote para ti también. También un saludo para Yesenia Vásquez Morales. Un saludo. También para Mr. Agustín D.I. 2019. También para Medina Juan Ignacio. Un saludo. También para Salomé Guevara. Un saludote. También un saludo para Pablito Flores. Un saludo. Gracias por ese comentario. También para Dylan Escamilla. Un saludo. Gracias, gracias. También para Gabriel Gainer. 1, 2, 3. Aquí está Rubén. Un saludo. Igual cuídate. También para Tero Numerario M. Un saludo. También para Jair Loca. Un saludote. Esos fueron todos los alumnos de hoy. Pero antes de irme quiero agradecerles por todo el apoyo que ha tenido el canal últimamente. Ya somos más de 292 mil suscriptores. Y vamos por más. Pero antes de irme también les tengo una sorpresa. Que además de más videos que se vienen durante estas fechas. Se vienen sorteos. Sí, sorteos. Como lo escucharon bien. Sorteos para gemas de Free Fire. Teniendo unas tarjetas de Play Store. De Google Play. Un saludote. Bueno, un saludo. Ahora que tiene el saludo. También unos gamepads para jugar bien a Free o cualquier juego shooter de celulares. Así que solo esperenlo. Y pues nada. Espero que tengan mucha suerte. Y que les vaya a gustar todo esto. Y que igual. Pues nada. Se los agradezco por última vez. Y nos vemos en el siguiente video. Igual y mañana tiene un año nuevo. No lo sé. Pero igual forma. Nos vemos. Chau. Chau. Chau.